Hola, oigan, tenía mucho que tener que hacer video, pero voy a ir a, estoy en camino a la embajada de México en Noruega, voy a ir a conocer al nuevo embajador, nos mandó a llamar allí, nos mandó a llamar a la dirección, esto es nada, es un chingo de frío, es la peor parte de la nieve, en el ser, esto es todo en este cocinero, llenme todo su dinero, señora, si es que trae, porque es fin de mes, ya regresé, oigan, la junta con el embajador fue larga, o sea, empezamos a las 10 y media de la mañana, ahorita son las 2, 3 de la tarde, van a ser 3 de la tarde, voy a ir a mi casa, este, se platicó bastante, este, primicia, la semana, no, a ver, espera, hoy es el martes, este martes que pasó, de, de, que fue el 20 y algo de febrero, no, el 10, el 12 de febrero, porque hoy es 15, este, hizo una, la verdad, convivencia con la comunidad mexicana, hizo tamales, mandaron a hacer tamales en la embajada, yo no pude ir, pero, o sea, muchos, este, asistieron, nos platicó que estieron como, como 100 personas, o algo así, y más personas se quedaron sin lugar, entonces va a ser otra reunión la siguiente semana con tamales, voy a ir, estoy aquí, platicamos con él, este, vamos a ir la siguiente semana, ahí, a hacer acto de presencia con la comunidad mexicana, y nada, increíble, este, el embajador Omar Fallaz, este, nos contó los planes que tiene con la comunidad mexicana, eh, que tiene en mente, este, increíble, compartimos ideas, le presentamos que hacemos en mexicanos en Noruega, eh, bastante sorprendente con la plática que tuvimos, eh, y pues nada, el señor está como muy comprometido a acercarse a la comunidad mexicana que vivimos en Noruega, eh, y pues obviamente, este, su parte, eh, de, de conexión México-Noruega, en, pues, básicamente lo que tiene que hacer un embajador, eh, pero, muy controversial, un personaje muy controversial, este, bastante amigable, eh, podría decir, bastante amigable, este, el embajador, y, pues nada, eh, es que no sé, podría decir más cosas, pero prefiero callármelas, para no caer, este, en, no sé, en ser viral o algo así, por esto, pero, pues nada, muy agradable, muy agradable, no me saqué fotos con él, obviamente, pero sí nos pidió el que si nos pudiéramos sacar una foto con él, eh, yo y Mariana, entonces yo y Mariana nos sacamos fotos con el embajador, mmm, y, y pues nada, ese, este, ese ha sido mi día, hasta ahorita, y voy a seguir haciendo, pues, cosas que tengo aquí en casa, que, estaba, si sigo en mi takeover mexicanos en Noruega, de, el miércoles, estaba acomodando un mueble con vinilos que tengo en la casa, y que por fin, más o menos, ya iba quedando, se alcanza a ver, ya está un poco más acomodado, pero todavía tengo como muchas cosas afuera que tengo que arreglar, así que ya va a ser un poco largo, creo yo, espero, tengo que sacar a mi perro a pasear todavía, a que salga, a hacer sus cosas, y, y pues nada, así, este, así las cosas hasta ahorita, y pues nada, este, todos los colaboradores mexicanos en Noruega, vamos a ir la siguiente semana a la segunda ronda de tamaliza de la embajada de México en Noruega, este, y obviamente les voy a hacer cobertura, les voy a subir video, así que esperen el siguiente día para la siguiente semana, para ver, este, qué sucede, porque me contaron que esta que pasó, se escuchó que echaron la casa por la ventana, eh, no hay presupuesto, pero echaron la casa por la ventana, y yo quiero ver que esta siguiente semana también suceda, así que ya veremos en el siguiente día, a ver qué pasa, eh, y nada, pues yo les voy a mantener al tanto de, de todo este ajedrez que se va a estar jugando, este, en este sexenio, di, pues nada, a ver qué, este, qué pasa, yo les muestro qué sucede, pero aparte se me antoja mucho los tamales, la verdad, se me antoja muchísimo.